Vamos a complacernos con la voladora que le gusta a mi chofer, sí, la monjita voladora Se lo va a dedicar al alito de las torres ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Para producciones, ¿qué? ¿Cómo te acabo a cantar, Yeye? Porque si no se lo canto yo, seguro que me lo acuerdan Y Kai, échale con procesador Yo, producciones de Kai, sí, señor Vamos a bailar, dice Estas son las de Chacho en la voz El Corralero Para el Pepo y su manita de Facebook ¿Cómo dices? Para montar y acorros de la encina, el moro chamando Para montar y acorros de la encina, el moro chamando Echale el sabroso Oigan lo que dice mi mujer Ese es todo con la de Tortuguita, niña Oigan lo que dice mi mujer ¡Este me luce el Chacho, ingeniero! ¡Este me luce el Chacho, ingeniero! Que no ha traído a la quique para el canchino sinis Che bebe racos, el corazón ¿Te acordás de la chanca? ¡Ajá! La voz del barrio Para montar y acorros de la encina, el moro chamando Oigan lo que dice mi mujer Ya se contesta, mi Fabiana Lo que dice mi mujer Ya regresó en la mona Lo que dice mi mujer Ya duerme como el tamalito Vamos a ir a 16 Sabroso Pon la otra mano, güey A la foto, ahí está ¡Ahí va! Si no lo van a decir a ese güey, ¿quién es? ¡Ale a con! Ah, con la mano no hay pedo ¡Para montar en coros de la encina, el moro chamando! ¡Para montar en coros de la encina, el moro chamando! ¡Mira que es sabroso! ¡Oigan lo que dice mi mujer! 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 ¡Saludos al estercial para... Álvarme la puerta, gente, borrachones, celebremos a mi amigo Stony ¡Ahí la traemos! ¡Ada! ¡Otimo Gachuto de la monjita voladora! ¡Ada! ¡Oigan lo que dice mi mujer! ¡Oigan lo que dice mi mujer! ¡Para montar en coros de la encina, el moro chamando! ¡Para montar en coros de la encina, el moro chamando! ¡Para montar en coros de la encina, el moro chamando! ¡Para montar en coros de la encina, el moro chamando! ¡Para montar en coros de la encina, el moro chamando! ¡Para montar en coros de la encina, el moro chamando! ¡Para montar en coros de la encina, el moro chamando! ¡Para montar en coros de la encina, el moro chamando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!